Miércoles 28 de agosto, yo soy Ady Moss y esto es Cinexpress. La diputada federal priista Blanca Alcalá Ruiz fue víctima de secuestro exprés en la madrugada de este martes y horas después fue liberada por los delincuentes. La legisladora regresaba a Puebla por la autopista México-Puebla cuando desconocidos poncharon las llantas de su camioneta. A través de un comunicado, la diputada Blanca Alcalá señaló que se encuentra consternada y preocupada por la realidad a la que se enfrentan a diario miles de personas usuarias de la red de carreteras de autopistas de México. La presidenta electa de México, Claudia Ochenbaum, pidió a los legisladores de Morena a no precipitarse para la aprobación de la reforma judicial. Ricardo Monreal, quien será coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que también se ampliará el diálogo respecto a la reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. No quiere decir que no se vaya a hacer, sino vamos a esperar un mejor momento, manifestó. El presidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump calificó este martes de ridícula la nueva acusación contra él presentada en Washington en el caso del asalto al Capitolio, le afirmó que habría de desestimarla. Trump consideró que el fiscal especial al frente de la investigación, el trastornado Jack Smith, ha interpuesto esa ridícula acusación contra él en un esfuerzo por resucitar una casa de brujas muerta en Washington, D.C., en un acto de desesperación y para salvar las apariencias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos redobló esfuerzos para que Ismael Elmayo Zambada sea juzgado en Nueva York, en respuesta a la solicitud del mexicano para que se le juzgue en Texas, donde permanece detenido. El capo mexicano, que llevaba prófugo casi 50 años en México y hasta su detención el pasado 25 de julio, era uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares, enfrenta cuatro acusaciones en Nueva York, Texas, Illinois y California. Veneza se convierte durante unos días en la capital del cine. La llamada ciudad de los canales abre hoy su prestigiada mostra para presentar los estrenos más esperados del séptimo arte, enganados por diversas figuras de Hollywood. El festival, que terminará la noche del 7 de septiembre con la asignación de León de Oro y el resto de premios, recobrará su brillo tras las huelgas de Hollywood, que ensombrecieron algunas promociones y llegaron incluso a suspender estrenos en el pasado. Es todo en Experts. Ya te informaste en tan solo un minuto. Si quieres más noticias, te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Rivapalazo y una 33 de la tarde por las redes de Reporte Índigo. Ya sabemos, lo vemos mañana.